No sé cómo el aire por primera vez Vente a todo alrededor de mí Sobre algo que el viaje subirá la plan El tiempo aún no espera por mí Ya me cansé Las preocupaciones que inventé Lo que no existe se va, se va, se va Y si volverá a llorar No sería la primera vez Que nadie la entienda Aguarme la fiesta No se va, se va